Bueno, la verdad es que hace un día soleado y eso nos da energía, nos da un poquito de ánimo a esta pandemia dichosa que nos tiene tan tristes y tan preocupados, ¿no? Y sobre todo queremos reivindicarnos a reivindicar, ¿no? Para que la hostelería también tenga sus ayudas y lo que están pidiendo es tan justo, ¿no? Porque ya vemos, y hoy estamos aquí en San Pedro, en uno de los payos, creo el único, ¿no? Más emblemático que existe desde hace un montón de años, ¿no? Y que tantas personas, ¿no? Que se han reunido aquí a charlar, a compartir, incluso a hacer negocios Bueno, esto tiene muchas historias, este pay, ¿eh? Tiene muchísimas historias Y Jesús, su propietario, que la ha vivido todas, ¿eh? Y es amigo, yo creo que eres amigo de todo el mundo, ¿no? No solamente aquí en San Pedro, sino de todos lados, ¿no, Jesús? Bueno, es que llevo muchos años aquí, Elena Llevo aquí cincuenta y pico años ya Y la verdad es que he conocido mucha gente Y he trabajado en sitios bastante emblemáticos Como Joy, toda la cadena Joy Y en el charre llevo treinta y ocho años Empecé con mis primos, los del Marimar, el Lorenzo Luego estuve en las palmeras también ¿Qué año empezaste? ¿Te acuerdas qué año? ¿Cuándo empezaste tú la hostelería? Pues, a ver, no me acuerdo bien En el... Cincuenta años hace, por ahí Tenía yo diecisiete, dieciocho años ¿Medio siglo? Sí ¿Medio siglo y ya he trabajado? Sí, sí, sí ¿Cuántos años? Y la verdad es que se pasan volando Cuando te quieres dar cuenta Ahora estamos viviendo la pandemia Pero la crisis también que hubo Bueno, ha pasado por muchas etapas Sí, las crisis las he vivido todas Pero bueno, en todas hemos salido para adelante Esta la verdad que es la más... La más dura Porque es ajena a otras cosas Pero claro, esta va a hacer mucho daño a la hostelería Porque cerrar la hostelería es cerrar la industria de la Costa del Sol Y nosotros vivimos de esto Todos, todos Yo creo que para mí, para mí, las medidas no se han tomado correctamente No, creo que no ¿Por qué la hostelería? ¿Por qué crees tú que la hostelería había sido el del sector más castigado? Que, bueno, la cultura también Hay muchos sectores castigados Pero la hostelería casi el que más ¿Por qué crees tú que eso es lo más castigado? Bueno, la hostelería porque la hostelería es más complicado Es un poquito más complicado Ponerle unas normas a la hostelería A ver si me explico Son muchas cositas Tenemos que tratar de enseñar al cliente A comportarse con esta pandemia Quiero decir que en el momento que llega La gente a tomar la copa Tienes que atenderle Tienes que sentarle Tienes que advertirle De que mientras estén en la mesa No pueden hablar con otra gente Para hablar con otra gente Tienen que salir con la mascarilla Y a cada sitio que vaya Tienen que ir con mascarilla No pueden juntarse con otros grupos Porque entonces Ahí es donde pueden ocurrir transmisiones Si vienen ellos contagiados Están contagiados Pero aquí no contagian Entonces son cosas que Sí, que no sirve de nada Que tú tengas toda la máxima seguridad En lo que es higiene En respetar las distancias Y ahora viene un cliente Que bueno, se quita la mascarilla Habla con unos con otros Se da un beso A veces tú estás ahí dentro Y no lo ves tampoco No, no lo ves Pero tenemos que intentar Enseñarles desde el primer día Para que ellos se sepan comportar Y la próxima vez se comporten Y entonces así se consiguen las cosas Porque la hostelería Tiene restaurantes, hoteles, bares Pero es aplicar todo lo mismo Porque en los hoteles Por supuesto Si vienen con un PCR hecho Y entran ya al hotel con limpios Pues dentro del hotel Se tienen que comportar Tanto el personal Como los que llegan a las habitaciones Hay que tener mucho control Con el personal Para que no transmita nada A ningún cliente Y los hoteles se podrían haber abiertos Respetando las cafeterías Los bares La discoteca Hay que anularla Porque si La discoteca del Beile El Beile No puede haber Puede haber salas de fiestas Donde la discoteca Se pone música en vivo Y hay una actuación Y algo tranquilo Y así sí Las discotecas Podrían haber funcionado igual Pero no en plan disco En plan Para escuchar actuaciones Cosas así Exactamente Porque el juntarse Unos con otros Pero bueno Por abrir De esa manera Se podría haber abierto No tenemos arreglo Jesús Porque tú lo puedes estar Haciendo muy bien En tu negocio Pero ahora vengo yo Y vengo Empezo a tal A transmitir Si yo tengo el COVID Y eso es lo que no se puede hacer Y esa es la falta de conciencia Esto teníamos que haber Trabajado en equipo Pero desde el primer día Ya hacer las cosas bien Estamos en la tercera ola ¿Tú crees Jesús Que habrá una cuarta ola Como se está escuchando hablar? Bueno La cuarta ola Será ya la de la vacuna Nos dejará ya Un poquito con esta ¿Vacunado Jesús? ¿Todavía no han tenido en cuenta A la hostelería Que se vacune antes que nadie? Que también oye Yo ya lo he pasado Supuestamente Aguantaré Estaré inmunizado un tiempo A ver si mientras me ponen la vacuna Pero La verdad que Espero no pasarlo más Tomaré mucha atención A las personas que están En cara al público Como en la hostelería O cajeras del supermercado O tal Ellos Deberían de haber pensado en ello Antes que nadie también ¿No? En que tenga la vacuna puesta ¿No? Porque están a cara Del público Sí Sí Todos tenemos derechos O sea Son Todo el que está a cara Del público Debe de vacunarse antes Pero Bueno Hay gente preferente Como los que Tienen problemas de salud Los médicos Que tienen que estar curando La gente más Mayor En fin Esto Es una cosa Que tienen que asumirlo Como ellos vayan viendo Exacto Bueno Jesús Tú de momento Tienes abierto Con el horario permitido Que es desde por la mañana ¿No? Hasta las seis Cuéntanos un poquito Cómo se desarrolla ahora Esta apertura Bueno La verdad que Flojo Porque estamos abriendo Porque estamos abriendo Desde las doce de la mañana Ya ponemos algunos aperitivos Para que La gente pique algo Y se vayan haciendo A la mañana Entonces abrimos desde por la mañana Hasta Pero sí Pero sí Va funcionando No como Quieres que vaya Pero El día a día Te va diciendo Que Que puede funcionar Ahora hasta las seis de la tarde No recuperamos Solamente el fin de semana Un poquito Pero el resto de los días No Pero bueno Yo creo que Es mejor tener abierto Que cerrado Porque abierto Aunque yo esté solo Y tenga un chaval De media jornada Pero por lo menos Estamos abiertos Y el cliente sabe Que estamos aquí Servicio Y está aportando Un poquito de alegría También ¿No? A tanta tristeza ¿Cómo ven los ánimos Aquí en el sector Hotelero Con tu Colega Diríamos ¿No? Que tienen aquí Aquí hay muchos restaurantes Y tú te llevas bien Con todo el mundo ¿Cómo ven los ánimos? Los ánimos están Están bajos Pero ganas Si tiene todo el mundo De abrir Y el que ha podido El que se ha salvado Hay muchos Que no se han salvado Hay gente que ha caído Y es una pena Porque Habemos grandes profesionales Que Estamos aquí Siempre luchando E intentando De dar buen servicio A la gente Atenderles cada día mejor Para que sigan viniendo Poniendo todo lo que podemos Poner de nuestra parte Y es una pena Que esto Les eche para abajo Estoy encantada De haber podido Echar un ratito De charla contigo Después de que Bueno Que no hemos podido Salir tampoco A verte Y bueno Pues ya que está recuperado Está bien Pues darte mucha energía Para que sigas adelante Que nos tenemos que ver Mucho Mucho Muchísimo Que tengo ganas De seguir todavía Quería jubilarme ya Pero Me han trago ganas No sé Creo que Has visto las cosas De otra manera ¿No? Sí Al estar tanto tiempo Así fuera Y echar de menos Buena energía Y nos encanta Por eso Venir a verte Así que bueno Ya iremos Cómo va evolucionando Todo esto Y ya nos irás contando ¿Vale Jesús? Muchas gracias Gracias Elena Encantado de veros Por aquí un poquito Gracias Muchas gracias Muchas gracias